¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en el campeonato de youtubers, estamos aquí en la última carrera del campeonato Estamos, Braxter, Waze y yo, empatados a 38 puntos Nos sigue la cola Ares, luego era Joseph, ¿verdad? Y Jesús Tú no te olvides de mí, gilipollas, que te reviento ¿Quieres keep up al indígena? Bueno, la carrera de hoy es muy trambólica, ¿vale? Así que vamos a hacer primero una vuelta de reconocimiento Para que la gente que no se la conoce, la conozca, lógicamente Porque tiene unas zonas en las que te puedes liar bastante, ¿vale? Así que vamos a hacer una vuelta de reconocimiento Voy a decirles yo a todos cómo hay que hacerla para hacerla luego la siguiente vuelta al completo Recordad que tenéis la cámara de todos en la descripción Podéis pasar por el canal de cualquiera y ver la cámara que más os guste ¿Vale? Es que me ha atropellado un momento Ares se cargó mi puerta ¿Y cómo está mal atentido? Me ha atropellado Lo que os queréis en el coche metidos, cabrones Es que son muy tontos Es que no paran Bueno, a ver, lo dicho Falta la vuelta de reconocimiento Recordad vuestras posiciones, por favor, ¿vale? Gracias Por favor Los T20 es como levantan el alerón, tú, ¿eh? O sea, no Vuelta Vuelta Vale, que nadie toque la flecha amarilla Esa flecha amarilla Dios, 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 Dios Dios Alguien me pegó por detrás Que más teletransportado No la he tocado Pero sí que parece que la he atropellado Madre mía, por favor ¿Por qué siempre es yo? Madre mía, por favor, tío ¿Por qué? Yo no sé Me enseñé problemas Vale, frenar aquí Vale, aquí Apunte importante Esa flecha lo que hace es teletransportar Arriba de la rampa El que lo haga Y suba arriba Se pondrá último, ¿vale? Obligatorio Se pone último Obligatorio No, no, 30 segundos de penalización 30 segundos es mucho Vale, pues último Último Se pone último Desclalificado Espera a que pase el último No pasa nada Exacto Espera a que pase el último Y acelera Vale, aquí según subimos es a la derecha Aquí según subimos es a la derecha Frenar, por favor A ver, a la derecha Luego derecha Aquí posiblemente Hacer el wallrace para arriba Sí Uf, no es tan grande, ¿no? Uf, no es tan grande Vale, aquí tenemos una espiral Una cosa Siempre por el medio de todo ¡No! Exacto Recordadlo El de reconocimiento No hay que competir Chavales Exacto Y recordad una cosa Todos los wallrace y rampas Que hagáis en este mapa Tienen que ser por el centro ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay teleports Sí, hay teleports Exactamente Ah, hostia ¿Y a dónde te teletransportas, cabrón? Porque yo A distintos lugares Muy bien Muy lógico todo Me refería a que si te teletransportabas Justo aquí arriba Por si fallo Esto ¿Va a ser a una vuelta? Eh, sí Están haciendo reconocimiento Y yo digo que una Yo diría que una Yo también Vale A ver, ¿quién falta? Faltan los Jesús Y yo A ver Sí, ¿dónde está yo? A ver Eh, yo el wallrace El wallrace Hay que caer El wallrace es el que has hecho Si no lo has cogido por el medio Es que lo has hecho No lo has cogido por el medio Tienes que hacerlo por el medio No Vale, espera Vale, por el medio Por cojones Vale, vale Lo hemos dicho Pero tú como No te has caso Es que yo Es que yo me he estrellado ¿Sabes? Ay ¿Sabes? Vale, a ver Un pequeño detalle Cuando le das Al performance Vale, claro, estoy aquí Eh, te pone Los últimos escapes Sí, puede ser Siempre Uy Uy Lo siento Mía culpa El padre Seguimos por aquí Y esto nos frenará Un poquito Bueno Ahora como que nos frena Eso de la arena Hace como que nos frena Sí Ya sabéis que esto Exacto Madre mía Esto es Al que más suerte tenga ¿Eh? Porque por muy buenos Que seáis vosotros Si tenéis un fallito De nada Eh Es suerte Todo esto es suerte Mezclado con Con habilidad ¿No? Con habilidad Lógico Pero por ejemplo Eh Todos sabéis que Deuron Corre que se las pela El hijo puta Pero si tiene Un mal bull ride Que se jode Y Y Como este Bueno Habría que hacer el bull ride Habría que hacer Venga que sí Venga Acaba de hacer una Waze y me ha clavado Contra el suelo Chicos Que es la vuelta de reconocimiento Vamos a hacer la La real ¿Vale? Venga Esperar Esperar que ¿De qué esperando? ¿Mi coche? Mi coche Recordad La rampa Por el centro Aglomeración Aglomeración Tirad pa delante Tirad pa delante Cabrones Los telepores Pero esto Es Ternodentity El tema de ¿Tiene teleporeto? Están unidos Y por el centro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Jesús quítate? Ya, ya, ya Ahí Vale, aquí hay un conflicto Porque no todos Vale, esta pared Dice que es un wallride Pero no es wallride Por el suelo Vale, vale, vale Cierto, cierto, cierto Pero es que Braxtel Pero es que Braxtel Ya grabó este mapa conmigo Y las dos veces Se lo dije Y las dos veces Hizo la pared Si aparece ahí abajo O alguna tontería de esas Volvéis y lo hacéis ¿Vale? Bueno, por aquí No, pero si aparece ahí abajo Solo es volar Y hacia arriba Y ya está Sí Venga Ahora Izquierda Izquierda y rampa abajo Vale Apunte importante de aquí Os aconsejo frenar un poco Antes de Llegar a la rampa ¿Veis la diana al fondo? ¿Veis la diana al fondo? A ver A ver Vale ¿Veis la diana, no? La idea es caer antes de la diana Y coger el looping rojo Que sube En la izquierda O sea, el wallride Que sube para arriba rojo Hay que subir por él Eso también Os aconsejo Os aconsejo Foner un poco antes de hacer el salto Para no pasarse de la diana O sea, la diana Hay que hacerla Digamos que Tenéis que hacerlo Muy lento No llego a la diana Yo tampoco Es que no hay que llegar No, no, no Hay que llegar Ahora hay que venir por este wallride Vale, vale Vale Hubo uno que saltó recto Yo he saltado recto Vale, el wallride lo veo que no A ver, recordad siempre por el medio Hostia Uy, de euro Por favor No, no, no Mi coche, mi coche No, no, no Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Quieto Dios, Dios, Dios ¿Me lleva la helis? No sé ¿Qué cojonea? ¿Qué ha pasado aquí? Espera ¿Ese que está de cabeza en mi coche? Al güey se lo ha llevado Se lo ha llevado la helis de puesta, chaval ¿Alguien lo da vueltas? ¿No? Gracias Por la pared ahora, ¿no? Sí, por la pared Cuidado Y ven el palo A ver que tengo que aparecer el coche que se me cayó Aquí, que mete gol No, no mete gol No, quité el balón Quité el balón Vale, vale Para que nadie se pusiese O sea, no lo quité Está más adelante Pero bueno Más, se va por la pared Guardé el mapa Guardé el mapa con el balón movido para ello ya Vale, vale Seguimos al resto Vale O sea Míralo, míralo, míralo Primero Vale Ahora por aquí La rampa morada, lo mismo Por el medio Vale Vale ¡Dios! 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 Según salís del teleport Es recto O sea ¡Recto! ¡Hola! Aquí Por aquí Según salís recto Está marcada el horizonte Con la pancarta roja esa Así que para abajo Y aquí Cada uno elige su trayecto ¿Vale? Esca en la plataforma Y el primer redondel Naranja ¿Vale caer con el techo? Vale No hay que hacer los world rides ¿Vale? No hay que hacer los world rides No porque perdéis tiempo No Nada Bueno, si queréis hacerlo mejor ¿Vale, gente? Que ya sabéis que mi coche corre bastante menos ¡Mire, mire cómo me voy a pasar yo! ¡Está abajo eso! O sea, hay que bajar por la rampita esta ¿No? Por la... Bueno, por donde quedamos O sea ¡No corre! ¡No corre! Oye ¿Hay alguna clase que sea mejor que super? Eh, sí No La de mi cojones 33 Oye, ¿por qué pasáis por la rampa azul en vez de por la otra? Yo... Yo paso por la azul porque... Porque... No sé Se me da mejor Joseph, abajo Vale, el naranja... Vale, frenar aquí Vale, frenar, frenar, frenar Vale, sí, sí Esto Vale, recordad que esta es la vuelta de reconocimiento Si alguien se pierde... ¿Vale? Está jodido Se jode Se jode Sí Pero cabrones Dios, yo sé, tío Perdón Yo... Alguien me da un GPS Yo tengo la esperanza de que... ¿Dónde está esa, Ares? Yo tengo la esperanza de que Ares se pierda y que Joseph tenga problemas No, no, no Ares ya se ha perdido, creo Ah, no, vine ahí Hijo de puta Ahí está, ahí está Vale, y de la que caéis hay que coger el primero El naranja Pero tiro Dios, 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 Dios A ver quién vuela A ver quién vuela Quién es el primero en volar Quién es el primero en volar Y... Y estaría, ¿no? Sí Y pasamos meta Y el primero que pasa meta Gana Vale Exactamente Si hay bugueada Si hay bugueada Entre... Entre dos coches Eh... Y sale volando Y sale volando Quien... Es quien... F2 y puede volver a poner Exactamente Bueno, chicos Dicho esto Ya acabamos de hacer la vuelta de reconocimiento Ha sido un poquito... Pesadita La verdad, cabrones Ambólica Pero... Recordadlo, chicos Recordadlo No uséis el teletransporte amarillo El que lo use se pone último Obligatorio No lo uséis Y si alguien pasa por la recta y lo empuja al coso amarillo Mala suerte Que hubiese frenado ¿Vale? Me parece bien Vale Dicho esto ¿Podemos empezar la carrera? Recordad 38, 38 y 38 El que gana de Braxter Ways O yo Gana el campeonato O te digo una cosa Aquí en España Son las 12 de la noche ¿Sabes? No podremos... No tendremos la euforia de gritar muy fuerte Así que... Si gano, mejor que no Ya verás Me voy en dos días de casa Igual me he echado un día antes No pasa nada Bueno, bueno Si gano yo Gano todo el campeonato Braxter 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 Da la salida 3 2 1 Ya Vamos Venga, vamos Mira, mira, mira Mira, mira, tío Adiós, Jesús Mira la mierda Dios, Dios, Dios Cabrones ¿Quién coge la amarilla? ¿Quién coge la amarilla? ¿Quién te empujó? Aquí hay mucha capa al frente Ahí va, ahí va Perdón, perdón, perdón Madre mía ¿Quién me vio la aire? ¿Alguien se comió la vez? ¿Alguien se comió la vez? ¡Uff! Pues casi que ya Bueno, yo tengo que frenar Porque si no toco a Jesús Seguro Porque tomo la... Dios ¿Qué te pasó? ¡Los helares! ¡Se ha volado! ¡Colipado! Es que... Volé Y yo volé de él ¿Ves? Claro Eso ya se me explico ¡No! Te fui la puta ¿Estás equivocado, no? No ¿Estás equivocado, no? ¡Dios! He saltado demasiado Vale Pues eso Que te ha equivocado No pasa nada No, no, no ¡No, Deuron! Yo ya me caí Bueno, ahí se... Ocho, se me ha tirado Escucha Se me ha tirado del coche, tío Se me ha tirado del coche, tío Pero ¿Por qué os pasa eso? No lo sé Oye, ¿Qué pasa por el centro? No lo sé, tío No lo sé Oye, ¿Qué pasa por el centro? No me ha dado el punto Yo le doy al F2 Yo le doy al F2 Y no me pasa eso ¿Por qué os pasa eso? A mí me pasa eso, tío A mí me pasó ayer Pero hoy no ¿Ves el que me cayó delante, tú? Yo A mí me acaba de pasar Me acaba de joder Todo, todo Ponte arriba, Braster Ponte arriba, ponte arriba Ponte arriba, venga Y sigue Estoy llorando de confío Si aquí arriba estoy Estoy llorando de confío Increíble, tío Increíble Los mozos estos, tío El que me lo corre Yo soy la tortuga Y ellos son la liebre Ellos se durmieron Vamos, Colombia Vale, yo acabo de hacer el wall race Con el... Mierda, mierda Jesús Jesús ¿Voy último? Mierda No, no, último voy yo Último voy yo Yo acabo de llegar a lo rosa Todavía Yo estoy detrás de Are Tío, va a correr más Ese coche que es mío Yo acabo de hacer el teletransporte del wall race Y yo también Acabo de hacer el teletransporte Yo voy último ahora mismo Seguro 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 que me había chocado contra alguien Seguro que me había chocado contra alguien Uf, he pasado mucho A ver, sí Sí, ahora este va detrás mía Que sí, que sí Es que es increíble, tío Me ha pasado eso de... No, no, no Ay, ay, weiss Ay, weiss No, no, no No, no, no No, no, no Me ha pasado ya un montón de veces, tío ¿Qué ha pasado, weiss? Nos salimos con Jesús Vale, voy a intentar hacer algo en la carrera A ver si tenéis algún fallico o algo, pero vamos ¡Adiós! El problema es aquí A ver, contar que es fallo Bien, 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 lo pillo bien No me he clavado Byron, casi muero contigo, ¿verdad? Sí, un poco ¡Holo! Hasta luego Ya no nos alcanzo, me parece, eh Me da la impresión Pero... No sé por qué Eso está mal puesto, eh No, no sé Ha salido volando sin razón, la verdad ¿Por qué aparecen? No me ha pasado ahí ¿Por qué aparecen? Porque los teleportos no sé exactamente muy bien cómo se ponen Vale Vale Ahora, pues ahora, ahora soy yo el que está último A ver, ¿Darantonia quién está? ¿Byron? Y Ares, ¿no? ¿El primero? ¿El primero quién es? Ares ¿Vale? Está subiendo por el rojo ahora Sí, sí ¿Eh? Vale Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Estoy liado Era por los... Vale Vale, Waze acaba de ponerse primero por culpa de la pifia ¿El segundo quién se pone? Eh... Sí, por aquí Lamento a nadie porque estamos en el wallride Uff Yo, hombre, estamos en el wallride Mierda Mierda Sí, sí, sí Ares y yo la cagamos y Jesús y Waze nos adelantaron Toma, perfect Perfect No, no ¿Dónde está ahí? No ¿Dónde está ahí? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Digo Decime dónde está ahí Dentro del tubo rosa En el tubo rosa Sí Igual que va a ir No, tío No, tío Se escapa Waze No, tío No, no, tío No, tío Se me ha roto el coche, tío Ganaste el gol ya, ya ganaste el gol. ¡Ay, no, no, no! Es que aquí el experto en los Wallray y en estas cosas es Bratzte, ¿sabes? No sé si gané, ¿eh? ¡Jesús! ¡Me cago en Dios! ¿Qué pasa, te voy a pasar a los Wallray? ¿Quién es el del Entity? ¿Cómo os pones a dar la vuelta en el puto Wallray, chavos? ¡Hostia! ¡No, la vuelta! ¡Increíble, tío! ¡Increíble! Bratzte, casi te adelantas, pero que flipas, ¿eh? Sí, 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 pero me lo he exagerado, ¿eh? Sí, sí ¡No, no, no, no! ¡Quió, guió, guió, guió! Uf, no me ha bajado el coche ¡Vamos, vamos, vamos! Son bugueadas sanas Venga ¡Legú! Eso sí es sin querer Ya, ya, lo sé, qué pasa Me estrella con la pared Voy a tope ¿Y cuánto es a tope? Yo voy a 200, 300 ¡340! Tío, increíble, increíble que me haya pasado eso, tío ¡Me cago en todo lo cagable! ¡Legú! ¡Legú! ¿Cuántas puertas es? ¡Una! ¡Solamente una! ¡Buah! 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 Me he equivocado de rampa Quería que fuera más divertido, pero fueron muchos fighters ¿Cómo que te has equivocado de rampa? ¡Ay, Dios mío! ¡Esperate, espérate! ¿Quién va delante mía? ¡Wish! ¿Eres una mani que va delante mía? No, eso se termine Vale, pues Wish, acaba de ganar ¡Atención! ¡Atención! ¡Cada un segundo! ¡Cada un segundo! ¡Papo! ¡Papo! ¿He quedado tercero? Mira, llego a quedar primero y meto el Grito Sí, cabrones, sí Pero sabéis que había que pasar por meta, ¿no? Sí, eso pasé Ah, bueno, bueno Y dejé el coche detrás, luego ¡Dio, qué! ¡Qué puta! ¡Qué puta mierda, tío! ¡El puto F2! ¡Que ya me ha pasado un montonazo de veces, tío! ¡Pero un montonazo, tío! ¡A mí también, eh! Mi coche se ha roto, ¿eh? ¿Mi coche se ha roto? ¿Se ha roto? ¿Que se ha roto? A ver, entonces, ¿se ha quedado primero Waze? Me ha roto porque... No, porque en pena de bajada me iba a bajar todo O sea... ¿Quién ha quedado segundo, chico? No sé ¡Hostia, Joseph! Tú y yo empate, tío ¡Jesús! Luego Joseph, ¿no? Sí Luego yo... ¿Yo cómo me he quedado, por cierto? ¿Luego Debro? Sí Debro me estaba mosqueado Pero es normal Yo también estoy mosqueado, tío Pero no... No es por culpa... No es por culpa de... De nada Es por culpa de... De los mods, tío ¿Sabes? No, lo mío no es por culpa de mods, no Bueno... Ha sido un campeonato divertido, chicos Ha sido un campeonato divertido Ha estado muy bien Yo sí Y de hecho, no sabemos quién iba a ganar hasta esta carrera, eh Sí, eso es cierto Ha estado muy bien Habrá revanchas Así que... Habrá revancha Nada, yo me lo he pasado muy bien Me he divertido muchísimo Espero que... Todos vosotros Incluidos los suscriptores también Y... Nada, deciros que... Que... Que no ten por culo, hijo de puta Que el siguiente lo gano yo ¿Qué? 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 Jepumaga ¿Qué hijo de puta? No aguanto Yo sabía que me lo iban a decí, desgraciado Ale hasta luego coma icated Hasta luego